Dime por qué tan solita, a quien esperas Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovechar que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Es la vida sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche P inventa la propia, ya que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Es la vida sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dame aprovechar que aquí estoy, ya toda si yo me voy No lo piensas en más, bebé, pero ven, bebé, que el día estoy Aprovecha que aquí estoy, ya toda si yo me voy No lo piensas en más, bebé, pero ven, bebé, que el día estoy Deja que la clínica haga el trance Quizás no habrá otro chance, tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes baby, sígueme camino, tengo lo que quieres que yo estaré aquí Poniéndote a besos Sólame conmigo, sólo te lo digo, sólo me veré el amanecer Poniéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizás no se dará otro chance Te vi tan sola que no me concentraba, no quiero tanto, sólo te pido una noche Poniéndote a besos Y pide la promesa que aquí estoy, después de hoy Quizás no se dará otro chance Te vi tan sola que no me concentraba, no quiero tanto, sólo te pido una noche Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián mami El de los tiques, el millonario, te busco de noche Esa capacidad en el coche, te quito el broche, ven y hagamos un derroche Dale, aprovecha el chance, tú no estás que te canse Yo no voy a parar mamita, ven y hagamos un romance Soy lo que necesito y lo más...